Hola, soy Felicidad Aveleira y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Estamos en el lugar del hallazgo de restos humanos que podrían ser del prometido de Gaby Petito, la joven que fuera encontrada sin vida después de emprender un viaje por carretera con él. Tenemos los últimos detalles. Decenas de millones de personas en este país están un paso más cerca de recibir una dosis adicional de la vacuna que los proteja contra el COVID tras el visto bueno de la FDA a las dosis de refuerzo de Moderna y de Johnson & Johnson. 150 millas en una semana. Es el reto de un caminante en California para recaudar fondos que puedan pagar cirugías a trabajadores esenciales sin seguro médico. Es la quinta vez que lo hace. El año pasado logró juntar 30 mil dólares. Brote de salmonella procedente de cebollas rojas, amarillas y blancas. Los sedes se advierten del peligro porque ya son más de un centenar de hospitalizados. Restos humanos es lo que han encontrado en la reserva natural Carlton, en Florida, en la búsqueda del prometido de la joven Gaby Petito, que apareció estrangulada semanas después de haber estado con Brian Laundrie, haciendo un viaje por carretera a través del país. Rogelio Mora Tagle está en el lugar y tiene la información. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Adelante. Felicidad, buenas tardes. Pues sí, en esta reserva natural continúa la búsqueda de más restos humanos o de más pertenencias que pudieran relacionarse a Brian Laundrie. No se ha confirmado por parte del FBI ni de las autoridades locales que las que encontraron recientemente pertenezcan a este joven que era el prometido de Gaby Petito. 23 años de edad tiene este hombre que está desaparecido desde hace semanas. Una cosa muy importante que han reiterado las autoridades es que están buscando en un terreno que es sumamente complicado, un terreno que tiene mucha agua y justamente esos restos humanos que se encontraron y las pertenencias estaban cubiertas por agua. Va a ser difícil determinar si en ese cuaderno había algo escrito que pudiera de alguna manera también ligar este caso a la muerte de Gaby Petito. Pero repito, lo primero que tienen que hacer las autoridades es confirmar a través del ADN que esos restos humanos pertenezcan justamente a Brian Laundrie. Aunque su abogado ya ha comentado de que todo indica que así es, tienen que esperar justamente los resultados del médico forense para poder determinar qué es lo que ha sucedido acá si de verdad pertenecen a él. Pero si te parece, vamos a escuchar las palabras del agente del FBI basado en Tampa, Florida. Esto es lo que dijo sobre el hallazgo de estos restos y estas pertenencias. Felicidad. ¿Cuánto tardarán en identificar estos restos humanos y confirmar si de verdad se tratan de Brian Laundrie? Pues bueno, esa es una pregunta que es muy difícil de contestar porque depende también de qué parte del cuerpo haya sido hallada. No se ha dicho absolutamente nada de eso y hasta el momento permanece el hermetismo por parte de las autoridades en ese sentido. Así que habrá que esperar quizá horas, quizá días, pero vamos a ver qué es lo que finalmente sucede. Felicidad. Gracias, Rogelio. Recordemos que Brian es el sospechoso principal de haber matado a Gaby. Según datos de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, un promedio de 20 personas por minuto son abusadas físicamente por su pareja en este país. Esto equivale a unos 10 millones de mujeres y hombres. Pida ayuda. Decenas de millones de personas están en este país un paso más cerca de recibir una dosis adicional de la vacuna que los proteja contra el COVID. La FDA dio el visto bueno a las dosis de refuerzo de Moderna y de Johnson & Johnson. La de Moderna para mayores de 65 años, para personas de alto riesgo o con problemas de salud como enfermedades crónicas y que además están expuestas en su trabajo. Recibirán la mitad de la dosis original y al menos seis meses después de haber sido completamente vacunadas. La dosis de refuerzo de Johnson & Johnson será para mayores de 18 años, dos meses después de haber recibido la primera y única dosis de inmunización. La FDA también ha autorizado la mezcla de vacunas, es decir, se podrán poner la vacuna de refuerzo, aunque sea distinta a la dosis original que se pusieron. Y ahora presten más atención, porque los centros para el control de enfermedades alertan sobre un brote de salmonella proveniente de cebollas rojas, amarillas y blancas de Chihuahua, México. Fueron distribuidas por la empresa ProSource y ya se han reportado más de 650 casos de esta enfermedad en 37 estados con 129 personas hospitalizadas. El expresidente Bill Clinton agradeció las muestras de cariño recibidas durante el tiempo que estuvo hospitalizado en California por una afección no relacionada al COVID. Lo hizo a través de un video en el que habla de cómo se siente y de la importancia de cuidar la salud. Y hoy 21 de octubre es el día de la igualdad salarial de nosotras las latinas. Una fecha para no olvidar que las mujeres latinas continuamos recibiendo salarios por debajo de los que reciben las mujeres y hombres blancos, entre un 28 y un 43 por ciento menos. Hay organizaciones que ya han alzado la voz para detener esta discriminación. María Paula Ochoa nos lo va a contar. Adelante, María Paula. Así es, felicidad. Hoy es el día de la igualdad salarial en las mujeres latinas. Algo que para la gran mayoría no es un motivo de celebración, ya que contrario a igualdad salarial, hay una gran diferencia entre lo que ganan estas mujeres hispanas y las mujeres blancas, por ejemplo, ya que por cada 57 centavos que ganan las latinas, las blancas ganan unos 79 centavos. Y esa disparidad es aún más notable con los hombres anglosajones, pues estos 57 centavos que ganan las latinas, los hacen por cada dólar que hacen ellos, aunque realicen el mismo trabajo. Y aunque las latinas hoy en día están más preparadas académicamente, esta educación no reduce esa diferencia. Al contrario, las mujeres latinas que tienen un título universitario ganan un 35 por ciento menos que los hombres que lo tienen. Para muchos analistas esto se debe en ocasiones a la discriminación, pero en otras a que las latinas muchas veces no se atreven a pedir aumento de salario, y según dicen algunos activistas. Las soluciones para cerrar la brecha salarial en los Estados Unidos para las latinas está a nuestro alcance. Debemos exigir que se nos pague un salario justo y digno. También tener acceso a ausencias, permisos pagados, para cuando se necesita cuidar de un bebé o de un familiar enfermo o de nosotras. Lo más incongruente, felicidad, es que una gran parte de las mujeres latinas son quienes ganan el principal ingreso en su hogar. Y además de esto, pues tienen que cargar con la responsabilidad de mantener a sus hijos y a la familia. Regreso contigo, felicidad. Todo un reto, gracias María Paula. Decenas de empleados de Netflix salieron de sus oficinas en el área de la Bahía, en California y también en Los Ángeles, para protestar contra el trato de la compañía hacia los trabajadores transexuales y no binarios después de los comentarios vertidos en un especial del comediante David Chappell, sobre todo hacia mujeres trans. En la protesta se leían carteles con frases como Las vidas trans importan o La libertad de expresión es un derecho. El futuro de los 17 misioneros secuestrados en Haití aún no está claro porque se sigue negociando con sus secuestradores para que los liberen. Haití es ahora mismo un país inseguro por las bandas que se mueven a sus anchas sin control policial. Gabe Gutiérrez nos lo cuenta. Haití es un país que vive con temor, mientras el FBI negocia la liberación de 17 misioneros secuestrados. Se estima que las bandas de delincuentes controlan hasta la mitad de Puerto Príncipe. Incluso han establecido puestos de control en diferentes partes de la ciudad. Moralizarse aquí es difícil y peligroso. ¿Cómo está la comunidad? ¿Están muy nerviosas? Muy nerviosas porque la gente no puede salir al mercado, no pueden salir a hacer sus necesidades, no pueden salir hacia sus trabajos porque tienen temor que los secuestran también. El ministro de justicia de Haití nos dijo que los secuestradores exigían un millón de dólares por persona. Los secuestros son comunes incluso para los residentes locales. Hay personas que yo conozco también que ellos han secuestrado, otras personas haitianas también que ellos lo tienen allá también. Y ahora los religiosos se han convertido en objetivo de los delincuentes. Son personas de las iglesias, yo también soy de las iglesias y la gente de las iglesias se respeta. Son la gente misionera que vienen a ayudarnos, que vienen a ayudar al país. Entonces dime, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo vamos a poder...? El gobierno del primer ministro que está ahí tiene que tratar de una manera de buscar ayuda. Sabemos que Estados Unidos quizás no puede mandar soldados para ayudar, pero nosotros, la policía está un poco débil. Hay que tratar de una manera de reforzar a la policía para poder a eso. Es interesante enfrentarse a estos grupos. Claro, porque si no, 11 millones de personas no pueden ser prisioneros de grupos de pandilleros. El ministro de Justicia nos dijo que las autoridades creen que los secuestrados están cerca de donde fueron capturados, pero no nos confirmó cómo van las negociaciones. En Puerto Príncipe, en Haití, Dave Gutiérrez, Noticias Telemundo. Santiago Nieto es un hombre de 65 años que se ha puesto una meta, caminar en California 150 millas durante una semana, durmiendo en carpas y enfrentándose a las inclemencias del clima. Esto lo hace por quinto año para recaudar fondos que puedan pagar cirugías a trabajadores esenciales que no tienen seguro médico. Es un compromiso del corazón apoyar a estas personas y durante el camino, que son siete días de caminata, mucha gente como usted y yo se unen a esta caminata para caminar una milla, para caminar 10 millas, para hacer su donativo, para apoyarnos. En la caminata del año pasado, junto a la Fundación Cirugías Sin Fronteras, fue desde Los Ángeles hasta Sacramento y logró recaudar 30 mil dólares para intervenciones a trabajadores del campo. ¡Qué bello proyecto! Pues hoy es jueves de inmigración y como ustedes esperaban, nos acompaña la abogada Alma Rosa Nieto. ¡Bienvenida, Alma Rosa! ¡Muchísimas gracias y bienvenida! ¡Felicidad! ¡Qué gusto verte de nuevo! Igualmente, muchas gracias Alma Rosa. Vamos con este tema tan interesante. El Departamento de Justicia ha suspendido un programa de la era Trump que evaluaba a los jueces de inmigración en función del número de casos que les llegaban. Tenían que solventar 700 casos al año, pero claro, independientemente de lo complejos que fueran. Dinos por favor, abogada, ¿en qué beneficia ahora estos cambios? En quienes están en un proceso migratorio. Beneficien mucho a alguien que está pendiente a ir a ver a un juez y a que decidan su caso. Porque para muchos inmigrantes es vida o muerte, no un asilo, poder recibir la residencia. Estos casos requieren de tiempo y de asesoría y de objetividad, no de prisa. Entonces, que hayan quitado este proyecto del expresidente Trump es buenísimo porque ahora cualquier persona que tiene una audiencia va a sentir que realmente está ante un tribunal neutral que va a escuchar su caso y le va a dar su merecida justicia. Y entonces, esto estaba obviamente carente bajo la administración, la exadministración, ya que los jueces estaban presionados a decidir casos irrespectivamente de lo largo o tediosos o complejos que fueran. Así es que esta es muy buena noticia para preservar la justicia y darle lo que merece la comunidad inmigrante ante un tribunal de inmigración. Tan importante el tiempo y la dedicación. Alma Rosa, las Cortes de Inmigración están saturadas con un millón y medio de casos pendientes, lo que lleva a una demora de más de 900 días por caso. ¿Hay una solución a corto plazo? Bueno, la solución sería que pusiesen a más jueces, solo a 500 y pico de jueces a nivel nacional en Estados Unidos. Y un millón y medio de casos rezagados, pues obviamente 500 jueces, por muy eficaces que sean, van a tardar años. Y en este caso casi tres años. Y lo triste es que si una persona tiene una audiencia y por alguna razón es postergada, ya sea por el juez, por el fiscal o la misma persona compareciendo para pelear su caso, puede esperar años para tener otra audiencia. Y algunos están esperando ya recibir la residencia. Entonces esto es trágico, esto ha causado mucho daño, en especial a personas que están detenidas por inmigración, están presas y están esperando su juicio. Así es que esperemos que amplíen los jueces y también las Cortes para de esa manera agilizar los casos. Ojalá que sí. Y brevemente, Alma Rosa, una pregunta de nuestra audiencia. Dice, en febrero de 2022 estaré cumpliendo mis cinco años de deportación. ¿En qué momento debo de pedir el perdón? Muy bien, no sabemos cuántos años le dieron de castigo. Hay castigos de deportación de un año, de cinco años, de diez, de veinte, hasta de por vida. Asumo que esta persona tiene un castigo de cinco años y ya puede pedir un perdón llamado la I-212. Pero no se piden en el aire, en el vacío. Tiene que ser acompañado con una manera de emigrar. O se va a pedir algún tipo de visa, ver elegibilidad. Entonces, esa persona debe asesorarse de abogado desde su país de origen para ver cómo debe fomentar ese trámite del perdón. Muchísimas gracias por todas tus respuestas, Alma Rosa. Nos vemos la próxima semana. Con muchísimo gusto. Gracias a ti. Los invitamos a conectarse a través de Facebook de Noticias Telemundo, donde le pueden hacer preguntas a la abogada Alma Rosa Nieto en vivo. Y también pueden ver unos videos informativos que le pueden ayudar muchísimo en las dudas que usted tenga. Síganos en nuestras redes sociales para tener más noticias y visiten noticiastelemundo.com.